Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria Hoy continuaremos con este nuevo capítulo del curso de Alfresco Community en donde veremos cómo eliminar un sitio Hemos creado un sitio público, pero tengamos en cuenta que hay un sitio que se llama ejemplo del website design que pena, me enredé que viene como demo en Alfresco ¿listo? para proceder a la eliminación de un sitio solamente ingresamos al sitio en la parte superior derecha del sitio seleccionamos el piñón y le damos eliminar sitio me desea confirmar que si el sitio o usted está seguro que va a eliminar el sitio solamente eliminamos el sitio de ejemplo no eliminamos más sitios ya que puede afectar cualquier operación y en su defecto va a dañar toda la información que se encuentre dentro de ese sitio al darle a aceptar vamos a ver que ahorita ingresamos nuevamente a sitios y ya no encontramos ese sitio ¿listo? toda la información del sitio como tal ha sido movida para esta pequeña carpeta solamente el administrador del sitio o el administrador global en realidad es el encargado de poder recuperar un sitio dale clic en recuperar él restaura todo el sitio si obviamente ese sitio como pesa tampoco si el sitio pesara 2 gigas 3 gigas 4 gigas 20 gigas 50 gigas con toda la información que tuviera dentro pues obviamente se demoraría un poco más vamos a ingresar nuevamente a sitios ingresamos nuevamente y encontramos nuevamente la restauración del sitio si yo hubiese seleccionado vaciar la papelera del administrador de todo el fresco que soy yo en este momento obviamente esta información si hubiese borrado una de las ventajas por si algún administrador de algún sitio borra por accidente el sitio ok bueno no es más espero que les haya gustado el video cualquier duda pregunten que tú no duden en realizarlo en los comentarios de youtube y recuerden que la manera que nos ayudan y nos apoyan así realizando estos videos es compartiéndole dándole me gusta y pues obviamente siguiéndonos en las redes sociales hasta pronto